¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales Y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los discos y las pastillas TRW utilizados en el vídeo en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche Echa el freno de mano Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo Abre el recipiente de líquido de frenos Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras Levanta la parte delantera del coche De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial Levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa Posa el coche sobre las borriquetas Para cambiar los discos y las pastillas de tu coche Es necesario retirar las ruedas para tener un acceso completo No te olvides de dejar las ruedas debajo del coche Con un destornillador plano, levanta el muelle de sujeción de las pastillas y extraelo Mantén un dedo puesto en el muelle mientras realizas la operación para evitar que salte Orienta el disco hacia el exterior Esto te facilitará la intervención Inserta un destornillador plano en el extremo exterior del agujero alargado situado en la parte delantera de la pinza Haz palanca con la ayuda del destornillador tirando hacia ti para sacarlo Esto sirve para que entre el pistón No dudes en introducir aún más el destornillador una vez que el espacio entre la pastilla y la zapata lo permita Asegúrate de que has metido del todo el pistón antes de pasar a la siguiente operación Con un destornillador plano bastante fino, retira las dos tapas obturadoras de las varillas roscadas Con una llave de carraca, una llave de vaso y un vaso Allen del 7, desatornilla las dos varillas roscadas Truco Ata un trozo de cable eléctrico o un trozo de cuerda en una de las espiras vueltas de espiral del muelle de suspensión Retira la pinza Ahora, retira las pastillas Para evitar que se dañe el manguito de freno, átalo a la suspensión con la ayuda del cable instalado anteriormente Con una llave del 17, desbloquea los dos tornillos de fijación de la cubierta de la pinza Según el estado de los pernos del soporte de la pinza, será necesario o no utilizar un martillo para desbloquearlos Retira el soporte Puede que el disco esté bloqueado en el cojinete Si eso ocurre, utiliza un martillo para extraerlo Por último, retira el disco Limpia con un cepillo metálico el cojinete Con un cepillo metálico, limpia la superficie donde se colocan las pastillas Esto hará que sea más fácil ponerlas Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de conciencia Quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales No dudes en consultarlos en la descripción Puedes encontrar las piezas y los productos de RW utilizados en el vídeo en un enlace en la descripción Antes de colocar el nuevo disco, hay que limpiarlo con un limpiador de frenos y papel de cocina para quitar la parafina Si el disco está pintado, colócalo directamente en el cojinete de rueda Coloca el disco nuevo Vuelve a colocar la pinza, primero apretándola con la mano Y terminando con una llave inglesa del 17 para bloquearla Acaba de apretar con la llave dinamométrica Toma las pastillas nuevas Coloca la pastilla exterior en su sitio Toma la pinza de freno Retira las dos varillas roscadas de sus ranuras Limpia los orificios con limpiador de frenos Limpia también las varillas con papel de cocina y lana de acero O papel de lija fino para eliminar de las pastillas de freno cualquier residuo de polvo y óxido Que pueda ralentizar el deslizamiento de las varillas una vez instaladas las nuevas pastillas de freno En caso de fuerte desgaste, es aconsejable sustituir las varillas roscadas y las gomas protectoras por otros nuevos Vuelve a montar las varillas sin engrasarlas, ya que los anillos son autolubricantes Engrasarlos podría contribuir a la acumulación de polvo Y vuelve a colocar la pastilla del lado del pistón en la pinza Vuelve a poner la pinza en su sitio asegurándote de que las varillas roscadas estén bien en frente de su sitio Apriétalas comenzando con la mano Acaba de apretar con la llave cinamométrica No te olvides de quitar el cable eléctrico que te ha servido para sujetar la pinza Vuelve a poner las dos tapas obturadoras Vuelve a colocar el muelle de sujeción de las pastillas Asegúrate de que el muelle esté bien introducido en sus orificios Ahora puedes repetir la operación en el otro lado Después podrás volver a colocar las ruedas de tu coche Y volver a ponerlo en el suelo Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos Cuidado, antes de volver a utilizar tu coche Arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos Los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas Operación terminada Hola, soy Guillermo de Youstool Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal Eso nos ayudará enormemente Venga, besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!